¿Qué es el dorado? Ya con la parrilla, cosa que nos permite dar la vuelta sin necesidad de que se rompa. Y después hasta se puede llevar a la mesa, muchos se estilan comerlo así, que es la forma más linda que hay para comerlo. Es decir, con un tenedor cada uno, va sacando la parte que quiera, para no desarmarlo, para no romperlo, ¿no es cierto? Inclusive en comedores he ido que sirven pescado, y sirven un pescado como para dos o tres personas, para comerlo uno de cada lado, ¿no es cierto? Así que vamos a intentar eso. Bueno, Vicente, también vamos a hacer una fritanga, ¿no? Sí, pero vamos a hacerla especial. Es decir, la fritanga puede ser por ahí el bagre muy sabroso, con un poquito de condimento y harina para que no salte tanto en la grasa. Es suficiente, pero yo lo he visto preparar, sobre todo en Islas Lechiguanas cuando estuve, le hacen una cubierta, tipo marineras que le llaman, lo vamos a hacer con huevo, harina, cebolla de verdeo y algunos condimentos. Ah, buenísimo. Entonces a la presa la pasamos por esto y después va a la olla. Vamos a ver cómo sale. Una vez, también cuando el patí, sobre todo, que sale en el Paraná, muy grande, muy gordo, y se pueden sacar unas presas abundantes en carne. Había un criollo donde fuimos una vez y los iba haciendo y lo iba dejando para después pasarlo, una pasadita de menos de un minuto, con la cubierta esa. Claro. Cuando fue a hacerlo, ya lo habíamos comido así como lo iba a sacar, un poco nada más. Pero son anécdotas, cosas muy lindas. Viste que uno no tiene mucha experiencia con los cocineros que en la televisión cortan así, ¿eh? Claro. Y por ahí puede ser cebolla, puede salir un dedo también. Entonces, yo tengo que cuidarlo. Bueno, una vez que tenemos la cebolla, vamos a hacer... Nosotros nos hemos acostumbrado, es que vivimos en el campo, a no dejar basura en ninguna parte, ¿no? Porque por ahí la gente cree que como es el campo puede tirarla. En realidad ese orden que hoy en día se habla mucho, debemos tenerlo en todos lados. Pero claro, por supuesto. Yo a veces me encuentro con la sorpresa de... En la parte de entrada, que hay gente que ha parado a estar un rato, como nosotros mantenemos limpio, toda esa parte linda. Paran como en el viaje un rato y a veces comen, todas esas cosas. Nos dejan toda la basura tirada ahí, cuando no cuesta nada cargarla en una bolsita y llevarla, ¿no es cierto? Pero claro. Entonces cada tanto tenemos que andar levantando basuras de otros también. Bien. Bueno, vamos a ponerle algún... Cazo de orégano... Cazo de orégano... Cazo de orégano... Falto el tenedor para revolver, ya lo vamos a ir a buscar. Ya lo vamos a revolver. Con esto le vamos a hacer la marinera. Y vos, Vicente, de tanto estar en las islas y comiendo pescado, ¿no te cansaste de comer pescado? No. Al contrario. No. Tanto pescado como ave, hay una variedad muy grande. Claro. Y la misma carne de pescado, o de ave, o de carpincho, o de nutria, uno la puede cocinar de varias maneras, ¿no? A mí me la dieron a probar y después vas aprendiendo. Y tiene su gusto particular, aparte, la manera de prepararla, diferente, hace que uno deguste todo esto. Claro. De distintas formas. Son quiciteces que no las encontrán los comedores tan sofisticados. Claro. Sí, me acuerdo de un donado, ojalá lo podamos apreciar, pero me acuerdo de la primera vez que fui a Ramallo, que quedaba enfrente donde estaba yo en Isla. Claro. De este lado, Entre Ríos, del otro lado, Buenos Aires. La primera vez fuimos a un comedor que era parte del socio, un integrante de la cooperadora de la escuela, que siempre estaba en Isla. Este, nos llevó a conocer y el debut en ese comedor fue un dorado gigantesco, grande, tanto como el que sacó Cari, este, que... ¿A la parrilla también? A la parrilla, sí, con algunas salsas y todo esto. Lo servían allí permanentemente, como están en Paraná y pescan continuamente. Igual que a la milanesa, lo vamos pasando por acá, ya lo vamos a cortar, lo vamos pasando por acá, y se le hace bueno. Se le puede agregar leche, si uno quiere, y aumentarlo más con la harina, ahora lo vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a ir cortando el pescado. ¡Gracias! 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 El dibujo, la pintura y todo eso se iba haciendo casi indispensable en mí. Yo jugaba con los chicos, con los compañeros, jugábamos al fútbol o a cualquier cosa que hacíamos. O íbamos conociendo distintos deportes, distintos lugares, viviendo cosas con ellos. Y yo tenía como la necesidad, cuando llegaba a mi casa, de dibujar algo de aquello que había vivido. No tenía importancia. Después la importancia de todo esto, de lo que es la plástica, de lo que significa en la posibilidad de expresar y de relacionarse a través de este medio, que para mí es único y apasionante, que es el dibujo, me lo empieza a internalizar la gente que ya tenía camino andado en esto. Llámese Cachete González, que siempre lo pongo en primer lugar, Derlis Madoni, Nero Castro. Espejo donde uno se iba mirando, por qué hacen esas cosas. Es decir, buscarle la explicación y buscarle la pasión también. Porque por ahí no es necesaria la explicación ni la razón en esto. Tal vez sea más necesario el corazón. Y en la escuela secundaria, bueno, cuando yo elijo el magisterio y empezamos con las prácticas, los compañeros siempre, bueno, ¿quién sabe dibujar? A ver quién me dibujo en la lámina. Bueno, ahí era también la posibilidad de brindarse a los compañeros y por ahí el trabajo que había que transpirar. Pero siempre, y más con el tiempo, cuando uno va entendiendo un poco malas cosas, siempre la gimnasia de dibujar, de pintar, ha sido buena la experiencia porque permite un escalón más, ¿cierto? En el aprendizaje, por decirlo, ¿no es cierto? Así que bueno, incluso cuando me toca la concripción, ya una vez que terminé el magisterio, también allí una de las formas en que nos relacionábamos era también el dibujo que me brindaba un montón de posibilidades de hacer cosas que permanentemente se requerían. Tal es así que buena parte del año que yo estuve bajo bandera, como se llamaban aquel entonces, lo pasé en una mesa de dibujo o haciendo carteles en un taller o haciendo pergamino, haciendo un montón de cosas que tienen que ver con el dibujo. ¿Cambiaste unos saltos de rana por el dibujo? Los tuve a los saltos, los tuve, tuve las guardias también. Pero después, cuando, pasado toda aquella temporada que yo ni sabía cómo iba a salir, dos cosas en esto me llevaron a hacer la plancha, como quien dice, ¿no? Me había tocado infantería morena y yo hacía la plancha. ¿Por qué? Porque el título de primero de maestro, que un día en formación, en el batallón, dice por ahí un oficial, ¿Quién es maestro acá? Que necesitamos maestro de aula. Yo miré para todos lados y tímidamente di el paso porque pensé, ahora me mandan a cargar escombro en Cartilla porque se pasaba. Y era verdad, se estaba haciendo una escuela para los concriptos analfabetos que entraban, que generalmente del norte de los lugares, de Formosa, todos esos lugares, venían chicos que habían estado toda su vida en el monte, no tenían la posibilidad de estudiar. Así que eso, más el dibujo, me ayudaron muchísimo en esto, ¿no? Me fue muy bien. Y bueno, después, con el tiempo, yo ya pintaba o dibujaba como una, no un entretenimiento, diría, como una búsqueda contante que se iba haciendo. Y lo iba hablando cada tanto, y me fueron internalizando de la importancia de todo esto, ¿no? Este, ya te digo, estar un rato con Derlis y Montella, que estaban juntos en cierto momento en Gualeguay, eran semanas de facultad, ¿no? Totalmente, claro. Fui esporádicamente a la escuela de arte visuales, dos o tres oportunidades distintas, pero siempre el trabajo, la familia, todo eso, me imposibilitaba hacer la carrera como correspondía con sus años y todo, pero siempre se aprende. Es decir, estar en contacto con los demás que tienen la misma, digamos, apetencia hacia esto, el deseo de aprender, el deseo de explorar, siempre fue bueno. Música 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 Tiro ya no estaba, ¿no es cierto? por supuesto es una herencia inconmensurable para nosotros una guía pero vivimos otra época que tiene que ver con la pintura y con el dibujo el color como lo iban metiendo como lo iban pero también el juego de la línea cada uno tenía su impronta tenía su personalidad inclusive en la forma de esa línea es el nuevo concepto del dibujo, la línea no el volumen como se estilaba antes claro, no el volumen el respeto fiel por la imagen como es es decir, en un realismo total sino también la creación a través de la línea más buscando la expresión que otra cosa y en esto cada uno tenía su parte pero cada uno influenciaba al otro yo miro trabajos de cachete por ahí y lo encuentro alguna línea de Derling o viceversa y Castañino y todo eso porque todos anduvieron quizás los mismos caminos y a uno le impacta yo veo un trabajo de otro tipo y digo ¿cómo puede hacer esto? y eso sirve como para y después renacer en uno quizás esa parte no porque lo copies sino porque te influencia y te influencia bien quizás eso le pase yo te he atrevido te lo digo pero por ahí se me ocurre que quizás esto le pase a la música también ¿no? sí entonces realmente es importantísimo y yo empiezo a conocer este mundo empiezo a ver trabajo de ya te digo de estos de estos de estos de estos insignes artistas nuestros empiezo a estar un rato con ellos y a conversar sobre lo que tiene que ver con lo que uno con la búsqueda y realmente hasta el día de hoy esto nos va orientando en lo que en lo que hacemos y salir por ahí cada tanto a algunos lugares de Entre Ríos fuera de Entre Ríos como me ha tocado y encontrarme con que he reconocido todo esto bueno realmente este es apasionante ¿no? y la búsqueda es permanente uno está muy muy influenciado por nuestro paisaje yo por el paisaje de campo en él en él me encuentro encuentro la posibilidad y la riqueza como para para expresar encuentro en el hombre en tal vez en esos rostros un poquito detenidos en el tiempo en esos rostros pausados esa gente que yo quiero tanto este que es auténtica que dice de manera muy simple sus cosas pero con una profundidad que a veces necesita años para aprenderlo entonces todo esto realmente uno lo refleja cuando se pone a trabajar ¿no? cuando empieza a tirar líneas y a veces un una un dibujo este donde no que se yo nos atrevemos a hacer escapar de esa realidad este nos da la posibilidad de expresar de expresar un montón de cosas y el mostrarlo ese dibujo y compartirlo con la gente compartirlo con los chicos por ahí en la escuela es realmente una experiencia muy hermosa ¿no? este inclusive navegar por cosas que tienen que ver con el sentimiento de uno y el abrirlo el compartirlo nos da la posibilidad de respuestas que por ahí son extraordinarias ¿no? y con los chicos ni hablar enriquecedoras con los chicos ni hablar este en una oportunidad yo tengo uno de los tantos trabajos se me ocurrió dibujar una persona que estaba durmiendo y como que el sueño iba a aparecer también en el dibujo ¿no? la plástica te da esa posibilidad de navegar de meterte en la ficción y este y le puse en vez de ponerle unas chicas ligeras de ropa que podía ser un estilo o ponerle un paisaje se me ocurrió ponerle ratas así moviéndose que tenían daban la posibilidad del dibujo de navegar en la línea entonces yo esto dije de todas maneras comprendía que el el artista plástico es provocador también pero provocador digamos la buena la buena excepción de la palabra ¿no? provocar en el otro digamos la posibilidad de tener imágenes y me animé a presentarlo lo presenté y recogí de todo hasta 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 hubo gente que vino me arrepentó pero ¿cómo puede hacer esto usted? y hubo la otra la otra parte ¿no? la parte humorística hubo quien vino y se paró frente al cuadro yo a un costado ni sabían que yo era el creador del cuadro se pone en un costado y dice mirá dice pobre tipo dice pobre tipo mañana tiene vencimiento en el banco dice y no sabe cómo va a cubrir la cuenta ve entonces las ratas lo están comiendo como lo comen las cuentas todo este tipo de cosas que uno ni se imagina que va a generar lo genera la plástica lo genera la propuesta mayor o menor en posibilidades y en riquezas que lo pueda hacer pero realmente lo genera la plástica así que muy feliz de seguir intentando en esto lo genera la plástica lo genera la plástica que hermoso que hermoso vale esa carne chico impresionante yo no lo he tenido ve sentir el gusto del bagre y el vino que se destapa que más se puede pedir con el vino sin y el vino es perfecto ahora si con los bares por la pesca salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción Una cunita de sauce entonando esta canción Muricito costero, duérmase Muricito costero, duérmase Si se duerme mi amor, crecerá junto al río mi cielo Será buen pescado Será buen pescado Música 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 Muricito costero, duérmase Muricito costero, duérmase Muricito costero, duérmase Muricito costero, duérmase Será buen pescado Música 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 Haciendo Música 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 canciones tan lindas que nos han regalado. Bueno, gracias por todo. ¡Salud! Gracias por ver el video.